El juego se llama Piano Piano y se los voy a explicar. Primero tenemos estrellas invitadas, como las pueden ver. Equipo número uno, Iliana Calabró, Matías Aldé. Hola, Susi. Buena suerte, chicos. Gracias. Equipo número dos, Horacio Cava. Amalia Granata. Hace años que no te veía, Cavita. Hace un montón. Yo te veo siempre. Estás muy bello, muy bonito. A Matías lo encontré el otro día en el teatro, en el hall. Por eso hace poco, por eso no te digo piropos. Perdón. No te pongas mal, pero los piropos son por ahí. No podés meterte en más líos. Matías, por favor, te lo digo. No, no, no. Por favor, te lo pido. No, no, no. No, basta de líos. Basta de líos. Por eso viene a jugar. Claro. Va a jugar. Bueno, tiene cuatro rondas, se divide en cuatro partes. Por supuesto, el equipo que más puntos haga va a ser el ganador, los premios y todo lo demás. en la ronda número uno se llama Descubrí la melodía. y es, el pianista comienza a tocar los primeros acordes de una canción y cualquiera de los participantes que descubra la melodía debe correr hacia el micrófono que está ahí para continuar con la canción. Puede ser tarareado, no es necesario que la letra sea correcta, ¿no? O la inventan en el momento porque por ahí la gente no sabe. ¿Puedo hacer fau, digamos, de salir corriendo y le puedo aumentar la gana? Sí, sí, vale, vale. No, no, sin herirse. ¿Cuál foo tampoco? ¿Eh? Bueno, hagan lo que quieran, la verdad que el programa es de ustedes, hagan lo que quieran.